Integral de... Ahora tengo que inventar... 2x cuadrado más 4x menos 5 Y arriba vamos a poner... 2x más 2 ¡Hala! ¿Ahora qué? Masote Yo en principio voy a hacer el cambio de variable como si fuera el logaritmo neperiano ¿Vale? Porque es que no tengo más información Hago la derivada Y diferencial de x sería 4x más 4 partido diferencial de t Entonces me queda que esto es la integral de... Voy a poner el 2x más 2 aquí aparte Porque me da la gana Aquí voy a poner 1 partido t ¿Vale? Y diferencial de x es... Está hecho Está equivocado aquí Diferencial de x es diferencial de t partido 4x más 4 Entonces queda aquí diferencial de t partido 4x más 4 ¿Y ahora qué? Hago con eso A ver si lo ves ¿Entre 2? ¿Quedaría 1 medio? ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Y el 1 medio se puede salir Se queda integral de 1 partido t diferencial de t Que es 1 medio por logaritmo neperiano de t Más t Por tanto la integral sería 1 medio del logaritmo neperiano de 2x cuadrado Más 4x menos 5 Yo creo que ya lo ven Más 4x menos 5